Hola a todos y todas, yo soy Raquel Bukis, bienvenidos otro día más al canal y en el vídeo de hoy vosotros y vosotras vais a decidir qué libro os recomiendo. Aunque no exactamente porque la recomendación pues la voy a elegir yo, pero, ¿sabes? vais a tener la opción de elegir entre varias posibilidades. Vamos a ver qué habéis decidido. El otro día en mi Instagram me hice una serie de encuestas en las stories en las que os daba elegir entre varias opciones y sin que vosotros lo sorpieséis estabais decidiendo cómo iba a ser el contenido de este vídeo. Porque he visto en otros canales que hacían vídeos del estilo de mis followers deciden cómo es mi día, ¿no? Que esto de mis followers pues queda un poco raro porque es como muy posesivo. Obviamente los followers no pertenecen a la persona a la que siguen, pero bueno, ¿sabes? para que nos entendamos. Pero bueno, en vez de hacer eso, que creo que no tendría mucho sentido teniendo en cuenta que es un canal literario, podría hacer un poco mis followers deciden qué libros leo, pero llevaría un montón de tiempo, pero así que, pues, no. La opción más sencilla era que decidieseis qué recomendaciones iba a haber en este vídeo. Y bueno, pues si os gusta intentaré hacer más cosas de este estilo y suelo preguntar un montón también sobre los contenidos del vídeo en mi Instagram. Así que si os interesa me podéis seguir en mi cuenta de Instagram, os dejaré en el enlace como siempre. Así que vamos allá con algunas recomendaciones que son aleatorias, digamos, no son mis libros favoritos de estas categorías, porque si no, pues, caeríamos en los mismos libros de siempre y me odiaría. Es verdad, Raquel, por favor, habla de otro libro que no sea Call Me By Your Name ya de una vez, supéralo. Así que van a ser un poco más tirando a random libros que yo creo que no he hablado tanto de ellos y que os pueden interesar. En la primera categoría os daba a elegir entre un libro azul y un libro rojo, que es un criterio bastante random ya de por sí. Y supongo que vuestro color favorito, el libro o en general, de entre estos dos es el color azul, que va a quedar, pues, mira, muy chulo porque yo voy de rojo. Así que al final tenemos los dos colores representados. ¡Qué bonita es la diversidad! Y el libro que hay en mis estanterías, que es azul, que he elegido para recomendaros es El Hobbit. Que diréis, pero Raquel, si tú con Tolkien pues tampoco te llevas demasiado bien, porque no te has conseguido acabar El Señor de los Anillos. Pues sí, no me conseguí acabar El Señor de los Anillos. Pero sí que me regalaron El Hobbit cuando era pequeña y sí que lo leí y sí que me gustó bastante. Así que, pues, mira, ¿sabes? Es un libro azul que nunca he sacado en este canal. Y he dicho, qué ocasión más bonita, ¿no? Para hablaros de El Hobbit y de cómo sí yo he acabado un libro de Tolkien. O sea, un aplauso para mí. Recuerdo perfectamente la escena en la que Bilbo y Gollum no tenían este juego de acertijos y demás. No sé por qué es una escena que me impresionó bastante. En la siguiente categoría podéis elegir entre un libro clásico y un libro contemporáneo. Y he elegido un libro actual, aunque ya hace algunos años, de estos que tienen potencial para convertirse en clásicos modernos. Y es 99 francos que, bueno, es un poco confuso porque va cambiando el título en función de su precio. Y esto tiene una explicación luego de un sentido y me parece una pasada. Bueno, veis que tiene como las dos versiones, que es 99 francos, que es el título original. Y luego, pues, lo que me costó en ese momento en Francia, que es 5,90 euros. Y en español creo que es 13,99 euros, lo que nos permite apreciar no solo el cambio de título, sino el hecho de que los libros en España son muy caros. Trata sobre la faceta más oscura de la publicidad. Creo que es en los años, a principios de los años 2000. Y sí, como os digo, me llamó mucho la atención porque yo en ese momento era estudiante de publicidad. O sea, si yo lo leí y dije, Dios mío, espero que este mundo ya no sea así. O que esté exagerado o lo que sea porque es muy turbio, muy sexista, no es agradable. Y también, pues, mucho dinero porque es un mundo de excesos. Luego os voy a elegir entre libros de saga y libros autoconclusivos y ya elegisteis libros de saga. Y os voy a hablar de una de las sagas que más me ha gustado de estos últimos años y que he acabado. Porque hay muchas sagas que me han gustado y que todavía las tengo que acabar. Porque es Los Jóvenes, la élite de Mirilú. Es una saga que me gustó mucho y que tiene personajes muy complejos con claroscuros muy marcados y que hacen que la historia sea muy interesante y que rompa muchos clichés. Además, no son libros excesivamente largos, así que se lee con relativa facilidad. Es una saga que tú te pones, son tres libros y cuando te quieres dar cuenta, las ha acabado. Entre libro en español y libro en otro idioma, elegisteis libros en español. Y os voy a recomendar un libro que es un clásico de la literatura en español. Que es Los Pazos de Ulloa de Emilia Pardo Bazán, que también es uno de estos libros que impacta mucho. No sé por qué he elegido tres libros seguidos. Se ambienta en una Galicia también bastante oscura. A finales de siglo XIX, bueno, pues como os digo, es una novela naturalista que se centra en aspectos bastante negativos de la sociedad. Es bastante crítica. Entre libros juveniles y adultos, elegisteis juveniles. Por eso os voy a recomendar La ternura de Ruy Galán, que me encantó. Es uno de los libros que leía a principio de año y no solo me gusta el libro en sí, la protagonista, cómo se cuenta, no tiene una línea temporal muy clara. Se centra en varios momentos muy importantes para este personaje. Y además las ilustraciones de Alexis Buboski son preciosas. O sea, preciosas, de verdad. Y a la vez es un libro muy maduro que yo creo que pueden disfrutar personas de cualquier edad. También pudisteis elegir entre juvenil y middle grade. Y de nuevo os llamó más la atención juvenil. He elegido rojo y oro que, bueno, como me recordaba un poco a Percy Jackson, que es más middle grade, pero es una versión de la mitología mucho más oscura, que oscuro va a ser la palabra de este vídeo, lo veo venir. Es mucho más cruda, no más brutal en ese aspecto, así que pues para un público middle grade quizás sería demasiado compleja y hay metáforas un poquito más retorcidas. No es como Percy Jackson, pura diversión, puros jajás, pues esto es un poco más dolor y sufrimiento. Y esta pregunta también ha sido un poco random, pero bueno, no sé, pues la pongo, ¿por qué no? Pregunté que vuestro actor favorito, su nombre, por qué letra empezaba, si de la A a la L o de la L a la Z, lo cual me dejaba la L en un lugar bastante ambiguo. En realidad no tendría que ser de la L a la Z, sino de la M a la Z, pero bueno. Y de nuevo habéis votado la primera categoría, pero por muy poquita diferencia, lo cual me ha hecho pensar de nuevo en la letra L, que está un poco entre dos mundos y por eso he elegido el libro de Lizzie Velázquez, que es la chica más valiente del mundo, que es un poco una mezcla entre autobiografía y no un libro de autoayuda, sino de intentar hacerte reflexionar en ciertas cuestiones y cambiar tu perspectiva sobre temas. Que al final pues te va a ayudar como persona a evolucionar y crecer, pero no es un libro de autoayuda exactamente, sino que se centra en su propia experiencia con el bullying y como lo llama ella, no pues intentar ser más amable para hacer desde el mundo un lugar mejor. De tapa dura y tapa blanda sabéis que he dado con la tapa dura, porque somos todos muy señoritos a quien no le gusta una buena tapa dura, con lo bien que queda en la estantería, ¿verdad? Y lo bonitos que son. Y me he dado cuenta, buscando un libro para esta categoría de tapa dura, que no tengo muchos libros en tapa dura. Porque la tapa blanda, pues aunque sea más humilde, tiene muchas ventajas y es muy práctica. No me he acordado a casi ni que lo tenía, que es Rimas y leyendas de Gustavo Adolfo Becker, que es un libro que leí cuando estaba en el instituto, y que me gustó muchísimo por todo ese ambiente romántico, que si los fantasmas, que si las leyendas oscuras y tal. Creo que es el primer libro con poesías que yo leí por voluntad propia. Entre libros de no ficción y de ficción os habéis quedado con los libros de ficción, lo cual me da pena porque tenía varios libros por ahí de no ficción que me apetecía recomendar. Luego haré yo otro vídeo de recomendando libros de no ficción, pues porque sí, ¿quién me lo va a impedir? El libro que he elegido, pues ya que era de ficción, he buscado un libro que sea muy, muy de ficción, muy onírico. La mecanique duqueo, evoca todo ese mundo de fantasía y realista, una historia muy bonita que no tiene mucho sentido dentro del mundo real, porque es casi un cuento de hadas. Entre libros ilustrados y no ilustrados os habéis quedado con libros ilustrados. ¡Bien! Otro libro que también se va al mundo de los cuentos de hadas, y que también tiene ese punto de sombras muy interesante, es el retelling de The Slipper and The Spindle, de Neil Gaiman y Chris Rydell, ¡que me encanta! O sea, me encanta la idea, no es un retelling de Blancanieves y de La Bella Durmiente, y es que las ilustraciones son tan bonitas, tan bonitas, ¡mira, mira, mira! Ignorad mi cara. Así que si os gustan estas cositas como a mí, y os gustan los retellings, y os gustan las princesas versión renovada, y las ilustraciones y demás, y es donde se me viene a la mente toda esta influencia de Tim Burton, que yo me olvido a veces que tengo, pero luego te das cuenta de que sí que te ha afectado. Entre poesía en verso y prosa poética, os habéis quedado con prosa poética, os voy a recomendar, te lo diré bajito que bueno que viniste, es que es uno de los libros de prosa poética que he leído últimamente que más me ha gustado. Como podéis ver, son reflexiones en esta estructura, más o menos así, textitos largos, varios párrafos y demás, pero con un lenguaje poético que se podría haber puesto en verso fácilmente. Entre poesía alegre y poesía triste, como no, os habéis quedado con poesía triste, bien. Se ha elegido los versos de Emily Dickinson, que tuvo una vida un poco complicada en algunos aspectos, no tenía muchos hándicaps, no le gustaba el mundo exterior, no le gustaba relacionarse con las personas, entonces vivió un poco como una especie de ermitaña, recluida de la sociedad y demás, entonces hay muchas reflexiones en sus versos que están llenas de tristeza y llenas de preguntas existenciales, que dices, pues no era la alegría de la vuelta a la mujer, pero tenía una sensibilidad muy especial. Mira, oye, pues no te creas que si me rizo un poquito más, si me hago un poco así en el pelo, ¿sabes? casi por ahí andamos, es como la versión moderna, entre Bursula Corberó y Emily Dickinson. Entre héroes y heroínas y villanos y villanas, habéis elegido al equipo de los chicos y las chicas buenas, que es pues las heroínas y héroes. Un libro que creo que destaca por dos héroes, sobre todo, que son Bean y Kelsey, es el del Imperio Final de Brandon Sanderson, que bueno, aunque sean personajes también que tienen sus claroscuros y sus complejidades, al final creo que son bastante nobles y tienen una causa mayor por la que están dispuestos a poner su vida en riesgo. Creo que es un libro muy interesante, que os puede gustar mucho si os gustan este tipo de personajes, con una nobleza que trasciende a sus defectos más humanos. Entre romance y terror, por suerte os habéis quedado con romance, porque no sé qué se hubiese recomendado si hubieses dicho terror. Y el libro de romance, que no es exactamente un libro de romance, pero en el que hay romance y que se basa en un romance. Y también en aventuras es Stardust, que bueno, es una historia, una especie de cuento de hadas actualizado, pero completamente original, no es un retelling, sino es un cuento de hadas en sí mismo, con un montón de elementos y de ingredientes típicos de los cuentos de hadas. Y la última categoría es fantasía o ciencia ficción, y por desgracia para la ciencia ficción, ha ganado la fantasía, que no pasa nada, porque también mola mucho. Y el libro que he elegido, del que nunca os he hablado, creo que nunca os he hablado de este libro, que es de fantasía, es Corazón de Tinta de Cornelia Funk. Y es un libro que muchas de las personas que lo han leído de mi generación, lo leyeron durante mi infancia, y no sé por qué, pues yo lo hice un poquito más mayor. Y aún así, la idea del libro, que es que los personajes dentro del libro toman vida, es como un poco, ¿sabes? Pues dentro del libro hay personajes de un libro, que no son personajes de un libro, sino que cobran vida, pero dentro del libro. Hasta ahí el vídeo de hoy, muchas gracias, espero que os haya gustado, no os olvidéis de darle al like, en este caso, sobre todo si queréis hacer más vídeos, como este, colaborativos, en el que deis su opinión, o participéis de alguna forma. Como siempre, muchas gracias por verlo, no os olvidéis de compartir, si penséis que le gustará a alguien, de suscribiros, para ver más vídeos como este, y de darle a la campanita, si queréis enteraros de cuando saco vídeo. Nos vemos en el próximo día, el canal. ¡Chao! Me he quedado en blanco, no sé de qué está hablando. ¡Chin, chin! Así que pues eso. ¡Chiquín! ¡Promonisation! ¡Gediric Pecpedil! ¡Pegpedil! ¡Gediric Pecpedil! Ok, bueno, se orienta en una especie de mundo, que se parece a una Venecia, no es medieval, pero por ahí le anda. ¡Uy! ¡Puff! ¿Sabes? No es un paseo, un paseo de rosas así. ¡Ay, que no las encuentro ahora! Gracias por destilfarme el corazón. Aunque bueno, nada superará el epílogo de Princesa Mecánica, pero no estamos aquí para hablar de eso. Entre tapa... Entre tapa dura y... Entre tapa... Entre tapa dura y tapa... ¡Ah! No sabéis que a ver en tapa... ¡Ah! Os lo recomiendo, por si, pues... Yo que sé. Pues si os apetece. ¡Leedlo! ¿Qué pareces son las recomendaciones? Pues si os apetece. ¡Gracias! Gracias.